El mundo del órgano es un mundo realmente atrapante, maravilloso, porque tiene tal cantidad de sonido, tal cantidad de riqueza. Esto, mirá, esto. Si uno escucha esto, ¿qué le pasa? Inmediatamente queda anonadado. Este órgano es tan impresionante que todavía nos cuesta llegar a conocerlo en profundidad. Es una verdadera ciudad, con callejuelas, con pasadizos, con escaleras, para subir, para bajar. Hay más de 3.600 tubos, o sea, que hay más de 3.600 sonidos que se combinan, que suenan separadamente. Imagínense que cada uno de estos manuales tiene detrás un tubo por tecla y, a veces, según el registro que se use, cinco tubos por tecla. Cada uno con su característica y su riqueza. En la consola tenés los varios manuales que definen el tipo de registro que tocas, ya sea principal o más secundario o más de acompañamiento, o el pedal, que siempre son los bajos. Desde los más agudos, los más chiquititos, hasta los súper graves. En Argentina estamos acostumbrados a órganos para iglesia, que tienen una acústica muy diferente a esta sala. Como esta sala es una sala de conciertos, tiene una reverberación, es decir, el tiempo que tarda el sonido en extinguirse, muy parejo en todas las frecuencias. O sea, en graves, medios y agudos. Sonidos graves, hasta sonidos más agudos. Las iglesias, no. Las iglesias necesitan mucha energía en agudo y muy poca en grave, porque en grave enseguida se llenan. Entonces, un órgano de iglesia acá sonaría muy agudo. Este órgano tiene el balance al revés. Tiene muchos graves, porque la sala lo necesita, y muy pocos agudos porque acá corre muy fácilmente. Es decir, es un órgano que en otro lugar no sonaría como suena acá. Fue diseñado especialmente para esta sala. Es ist ein orgelmäßiger Klang. Und man versucht natürlich, man lebt hier in Argentinien als Intonateur die neun Wochen. Und dann bringt man das mit rein. Also das ist eine Pfeifenorgel, die so auch woanders stehen kann. Aber das, was ich gefühlsmäßig… Es geht auch viel über den Bauch, was ich da reingebe. Das ist Besonderes hier für Argentinien. Das ist auch gut. Gut. Para tocar con la orquesta y para poder ver al director bien y para poder escuchar la orquesta en general, tienen también una consola abajo. Es la misma consola, los cuatro teclados, las doce pedaleras, los cincuenta y seis registros, calcada, pero abajo. La consola móvil se dispone, en algún sector del escenario, en donde el organista pueda mirar al director. De alguna manera, eso está un poquito más cerca del público. Es otra experiencia. De manera que, bueno, tenemos aquí, en la Argentina, un legado cultural maravilloso. El órgano, Claes de la Ballena Azul. Gracias. 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 Gracias.